La Casa Blanca Con los que juega el viento sur Bajo la sombra Dulces violetas y de amarillo Todo el trigal Allá a lo lejos El río de plata Es un camino que va hacia el mar Si no fuera ¡Ganero con naranja! ¡Que quitaron las colitas moradas! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bien, ok! ¿Listo, chicos? Ahora vamos a bailar Todos viendo para acá Todos viendo para acá La Luz de la Paz ¡Ganero con naranja! La negrita Descuerda en la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el miladino Que se va a reformar Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soldar, el ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. ¡Suscríbete al canal! Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel! ¡Deja que me la ponga y entonces dime si así era él! ¡Dame la muñequita de grandes ojos, color de mar! ¡Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá! Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enseñame tu ropero, que haces ruidito al caminar, y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá.